El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias trabaja en estos últimos meses del año en el cultivo de ajo, que está enfocado a las zonas del norte del estado que cuentan con las condiciones para su cultivo, el cual se siembra en julio o agosto y se cosecha en abril, que por su buen precio en el mercado permite a los productores solventar gastos que surgen en este periodo para otros cultivos. Alejandro Ceballos Silva, director de vinculación INIFAP Tlaxcala, señaló que para la mejora en la productividad ya se brindan capacitaciones para la obtención de la semilla. Con la introducción de este proyecto y con la evaluación de materiales que trajimos de otros campos experimentales de INIFAP como Guanajuato y Zacatecas, ya validamos tres materiales que producen el doble. El rendimiento promedio del ajo en la zona norte, en Villarreal, Terrenate, Zapata, es aproximadamente de ocho toneladas por hectárea. Con estos materiales duplicamos, digamos, a 16 toneladas por hectárea. Ahora lo que queremos es capacitar a los productores para que empiecen el proceso de la producción de semilla por ellos mismos. En otro tema dio a conocer que de las 12 empresas productoras de maíz locales, integradas a la parte de comercialización, se busca que adopten la tecnificación a sus procesos. Tenemos el registro de participación de eventos en todo el estado, tanto en la parte oriente, en la parte norte, en la parte sur, de los diferentes eventos que ha hecho INIFAP para transferir estos resultados. Lo que toca ahora es ir acompañando técnicamente a las empresas que ya están conformadas de producción de semilla para que los incorporen a sus programas de producción. Destacó que se busca la liberación de dos especies de híbridos que han generado buenos resultados por su resistencia. En particular en el cultivo de maíz estamos trabajando para la validación de nuevos materiales de maíces híbridos, que son materiales blancos, de maduración precoz. En particular estamos trabajando con materiales que escapen a las heladas y en ese sentido ya tenemos avances de nuevos materiales como el H-72, el H-76, que recién vamos a proponer que se libere. La maduración precoz de este tipo de semillas permite un adelanto para los productores a las condiciones climatológicas, a fin de evitar daños a las cosechas. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias.